Música Sean todos muy bienvenidos Saludos nuevamente a otro video Hoy no andamos de pesca Hoy nos vinimos a colocar Lo que son los lazos Los guachos como los conocen Para los conejos Ando con mi hermano, mi papá y mi hijo Que los vinimos a colocar unos lacitos por aquí A ver si logramos capturar algún conejo Hay harta escarbadura de conejos en esta parte Así que vamos a ver Si podemos capturar alguno Ojalá tener suerte nomás Y a lo largo del video Vamos a estar mostrándole Si tenemos algún conejito capturado Y aquí comenzamos Por aquí como pueden ver Hay harta escarbadura de conejos Anoche anduvieron por aquí Así que vamos a aprovechar de colocar Unos lacitos en esta parte Si veamos algo Los conejos ¿Todo? No, pero ya no estoy hablando. ¿Por qué? Ahí está! Es que hay algo. ¿Eh? Un conejo. ¿Es que es conejo? Me voy a esconder. Los conejos, pero que hacen los hielos y las mueras. No, 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 no. No, 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 no. Cuando uno toma a la mano hay que dejarlo a la medida. Ah. No hay nada. No hay nada. No hay nada. y continuamos colocando lazos nos quedan alrededor de unos 22 lazos, trajimos 32, 34 tiene que quedar bien armado a un puño del suelo para que el conejo quede atrapado del cuello y no se suerte y vamos a seguir entonces colocando más lazos para ver si atrapamos un conejito esta noche esta blandito? donde me paro ve que hay un río no esta nada marcado ahora hay que buscarlo o no? mirando como un brazo de mi boca es algo bueno que se negra agua algo bueno no andamos revisando los guayas pero al parecer no hay ninguno vamos a ver 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 nos vamos a ver un salido grandecito vamos a juntar con los otros dos y ponerlos al humo, este fue el guache que encontramos botado y lo colocamos y cayó un conejo anduvo al lado haciendo obvio, no cayó, cayó este otro más chiquitito, la mascota tercera noche y cayó el cuarto conejo No, pero de ahora, cuando lo pusimos de nuevo los guaches, viene siendo la tercera noche y el cuarto conejo. Me saltó el foco, o sea, te cayó el foco. El cuarto conejito entonces del tercer día que hemos colocado los guaches, vamos a seguir revisando si es que hay otro. Y logramos pillar cuatro conejos en total, bueno cinco. La primera noche pillamos dos conejos, la segunda noche pillamos dos también, pero uno chiquitito que soltamos. Y la tercera noche pillamos el cuarto conejo, que viene siendo el quinto, pero lo contamos como cuatro porque el chiquitito lo soltamos. Así que, así le estamos dando por finalizado nuestro video y como siempre, si te gustó el video dale me gusta, compartir, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!